Sabor, sabor, sabor Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo que mueve, lo que caruchito Si me preguntan el ritmo que tú bailas, yo le contesto latinoamericano Si me preguntan el ritmo que tú gozas, yo le contesto latinoamericano Chacucha, la copia que tú bailas Chacucha, latinoamericano Chacucha, la copia que tú bailas Chacucha, latinoamericano Chacucha, chacucha Para todo el sureste mexicano Caderea, caderea, caderea Si me preguntan el ritmo que tú bailas, yo le contesto latinoamericano Si me preguntan el ritmo que tú gozas, yo le contesto latinoamericano Chacucha, la copia que tú bailas Chacucha, latinoamericano Chacucha, la copia que tú bailas Chacucha, latinoamericano Chacucha Chacucha, chacucha Chacucha, chacucha Chacucha, chacucha Cucha, cucha Que tú bailas, chacucha, latinoamericano, chacucha El ritmo que tú bailas, chacucha, latinoamericano, chacucha Y esto se acabó Y esto se acabó